Sin embargo, este tipo de nociones apoyan. Uno va a ser crucial el que cómo se maneje el perfil global. Segundo, yo creo que si es que efectivamente de aquí en adelante lo más probable, dejando de lado al Banco de Japón, que más al rato vamos a hablar del Banco de Japón, es recortes de tasas, pues eso muy probablemente va a ser algo positivo, dado que esto naturalmente eventualmente debería de darle otro apoyo adicional a la dinámica económica y también pues en China ya más en específico que efectivamente ese objetivo, ese plan, esa visión que nos estaban vendiendo que sea verdadera y eso va a depender de cómo efectivamente es que estén saliendo los datos económicos y de cómo se maneje el gobierno de China. Vale a una posible complicación adicional más en específico en cuanto a China pudiera ser la cuestión de resentimiento y hasta en cierto punto un tanto de yo creo que el término adecuado sería recelo a cómo es que está haciendo la dinámica comercial China y que esto no termine eventualmente generando que el oeste está en cierto modo, pues vuelva a poner un perfil un tanto agresivo en contra de ellos, ¿verdad? Más adelante pues están las elecciones en Estados Unidos, pero ese ya sería un tema para tocar a otra ocasión. Sin embargo, pues ahí está gráfica del día, tiene movimientos, tiene niveles, tiene temáticas, la temática pues también siendo muy por cuestiones a nivel global, sin embargo, pues ahí es donde se está viendo los mayores movimientos, por consiguiente ahí lo tienen, nuestra gráfica del día, el Hang Seng, generando una operativa bastante positiva en la jornada de más de 3%, quebrantando niveles clave y alineándose con un perfil el cual pues habíamos estado comentando anteriormente.